Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la misión necesaria para la exploración. Ya terminamos el acto 3, vamos a iniciar el acto 4 y último, ¿no? Entonces, nos quedamos aquí donde funamos a un jefe. Simplemente tenemos que hablar después de haber funado al jefe con los NPCs y le vamos a dar, vámonos, tómense una foto o algo por el estilo antes de salir de acá para que les quede el recuerdo, ¿no? Ya que a esta zona no se puede regresar. Correcto, después de todo el texto, ahí como pueden ver, iniciamos el acto 4. El acto 4 está corto en cositas que hacer, pero un poquito largo en temas de texto. Es demasiado, demasiado texto. Entonces, bueno, una vez que terminamos de hablar con los soplanucas, tenemos que salir del librito. Correcto, una vez salimos del tema este, del libro, nos tenemos que teletransportar a este punto, vamos para allá. Correcto, después del texto, tenemos que seguir por aquí enfrente, tenemos que ir al palacio, básicamente. Pues por acá. Bajamos por aquí y hay que pasar por los puntos. Muy bien, recabanzé esta cosa. Continuamos por acá. ¡Ey! ¡Qué grande, ¿no? Muy bien, utilizamos la rampa esta. Y aquí se viene un minijuego. Un minijuegardo. Muy bien. Bueno, pues bueno, al parecer si fallan esta cosa, te regresa hasta el inicio. Entonces, bueno, tratemos de no fallarla esta vez. Lo que vamos a hacer, en vez de jugarla al vivo, es correr hacia atrás. Lo que debe de funcionar. Según los ángulos que vi, debe de defuncar. Cubrimos acá. Estos están sencillos dentro de lo que cabe. Este es el difícil. Este nos vamos a cubrir aquí de detrás y ya está. ¿Vieron? Utilizamos esta pared y ya está. Correcto, después del texto tenemos que entrar aquí al portal. Nos va a llevar a una zona conocida que ya habíamos visitado antes. Curioso. No sé si vayan a dejar esto. Ojalá que sí. Pero, bueno, básicamente es donde no podemos... O bueno, no podíamos regresar, ¿no? Es aquí como el espejismo de la Marian. Vamos por acá. Y ahí como pueden ver, ahí está el mundito de la Marian. Yo creo que sí se va a poder regresar, supongo. Pero bueno. Correcto, después de hablar con las soplanucas, tenemos que romper esta pared. Con cargados se rompe bien fácil. Entonces, simplemente cargados y ya está, ¿no? Correcto, después del diálogo, pues ahí como pueden ver, ya nos dieron la espada incluso. Y nosotros venimos aquí a nuestra bolsa e inspeccionamos el arma. ¿Será que es de vida? No, es de ataque. Y bueno, ahí tienen los stats. Que sepan que esta arma se puede refinar, ¿ok? De hecho, el material de refinamiento es bastante curioso. Y me lo han estado preguntando bastante en los comentarios para qué se utilizaba. Pero pues no tenía ningún uso ese objeto hasta el momento, ¿no? ¿Nos vamos a teletransportar a este TP? ¿Vamos para allá? Correcto, una vez aquí tenemos que venir a la casita del Seymour. Vamos a venir por acá. ¡Vamos, señora! ¡Suéltame! Ok. Vamos por acá. Y aquí entregamos la misión. Correcto, y ahí terminaríamos ya el hilo de misiones. Por ende, ya podemos iniciar el tema de los recorridos. Ya tenemos la otra misióncita hecha. Ya tenemos esta misión acabada. Ya solamente nos queda el tema de los óculos. El tema de iniciar con los cofres. Y demás. Así que eso, amigos. En cuestión de nada, ya iniciaremos con el tema de las rutas y demás. Pero bueno, de momento esto sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que se vienen más guías. Tenemos que finalizar toda la 4.2 al 100%. No sé por qué siempre quiero decir 2.4. Es increíble mi dislexia mental. Pero bueno, tenemos que limpiar toda la 4.2 al 100%. Así que eso, también activa la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto. También te recomiendo que te unes a nuestro servidor de Discord. Allí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Entonces, si te interesa, te estaré dejando el enlace en la descripción del video. Pues nada, amigos. Si toman o manejen, ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.